Hola genios, hoy vamos a hacer una máquina de videojuegos que sirve por un lado para guardar cosas ya que tiene un compartimento y un cajón y por otro lado sirve como soporte de móvil o celular. A mí me viene fenomenal para ver vídeos mientras estoy sentada en el escritorio. Para hacerla podéis utilizar cualquier tipo de cartón que tenga un grosor de medio centímetro. Yo he elegido usar cartón pluma y he hecho estas piezas con las siguientes medidas que pegaremos de la siguiente manera para formar el cajón. Con estas otras piezas comenzaremos a formar la estructura de la máquina. Las vamos a pegar de la siguiente manera. Una vez pegadas colocamos el cajón sobre ellas, solo lo colocamos, no lo pegamos. Hacemos esta otra pieza y la colocamos sobre el cajón. Vamos a dejar un espacio muy pequeñito entre el cajón y esta pieza y la vamos a inclinar ligeramente. Vamos a marcar en el lateral donde tiene que ir pegada esta pieza. Si os fijáis no va pegada al cajón, solamente en el lateral. Esta otra la vamos a pegar a la anterior pieza. La vamos a colocar de forma horizontal, no inclinada. Y vamos a continuar pegando las siguientes piezas de la siguiente manera. Si estáis suscritos o lo vais a hacer, comprobad que tenéis activada la campanita de notificaciones para que os informe de cada vez que subo un vídeo. En este lateral vamos a dibujar el contorno de la máquina. Y lo vamos a recortar. Sobre el cartón vamos a marcar ahora su contorno para hacer el otro lateral. Lo recortamos y lo pegamos al otro lado de la máquina. Tened cuidado de que no se pegue al cajón, el cajón tiene que ir suelto. Y yo voy a pasar a decorar y a pintar mi máquina. El interior del cajón lo voy a forrar con este papel decorativo. Y como tirador para poder abrir y cerrar el cajón voy a utilizar este palo de madera que he pintado de amarillo. La pantalla la voy a cubrir con cartulina negra. Y de cartulina gris he hecho este otro rectángulo más pequeño y fijaos lo que he escrito en él. Le voy a pegar sobre el fondo negro. Para hacer los botones he recortado dos círculos de goma eva, uno más grande que otro. Y simplemente hay que pegarlos así. Para el mando o el joystick he hecho dos cruces de goma eva, una más grande que otra y las vamos a pegar. En el centro voy a pintar un círculo negro con un rotulador permanente. Y he pintado una bolita de por span o unicel a la que le voy a pegar un palito y ese palito le voy a pegar a la cruz. Para hacer la tapadera del compartimento he hecho esta pieza, ya la tengo pintada. Y para que se pueda abrir y cerrar voy a pegar ese trozo de goma eva. Me he dado cuenta que la goma eva hace que la tapadera se levante. Para que no pase esto, voy a poner unos trocitos de velcro. Y fijaros como ahora queda cerrado y no se levanta la tapadera. Y como me gustaría decorar más la máquina, voy a pegarle estas letras y más decoraciones que he hecho con cartulina. Y ahora sí que podemos utilizarla para guardar cosas. Vosotros decidiréis qué cosas queréis guardar en ella. Y ya sé que puedo poner mi móvil para empezar a ver vídeos. Comprobad que habéis activado la campanita de notificaciones para no perderos ningún vídeo. Y nos vemos en el próximo.